¡Suscríbete! Con premio europeo. Con premio europeo, sí. Qué loco, que se vino para Santa Fe. Muy bueno porque Bélgica es de los países más cerveceros del mundo, de tradición, muchas variedades, recontra expertos de ese pool ahí de países de Alemania, Bélgica, República Checa, que tienen mucha tradición cervecera, mucho consumo de cerveza. Y ahí hay un instituto que se llama, es el Monselection, que lo que hace es calificar productos. Uno voluntariamente presenta su producto, lo hace para muchas categorías de productos, en estos casos fuimos a competir por cerveza. Y ellos después tienen un jurado internacional, agarra un estándar de lo que es la mejor calidad o atributos que tiene una cerveza y te ponen una medalla que puede ser de oro, de plata o de bronce. Y bueno, la rubia Santa Fe se vino con un oro. Mirá vos. Así que nada, motivo de festejo, de orgullo. Ahí en la planta tenemos una pequeña celebración para los más de 500 que estamos ahí adentro para festejar porque de verdad detrás de esto hay un montón de trabajo, un montón de gente que día a día tiene que hacer las cosas bien para que eso se logre. Claro, claro. Y bueno, es lo que significa para Santa Fe también, digo, porque esta es nuestra cerveza. Sí, es la que hace más de 100 años hacemos ahí en la cervecería, la que forma parte, hoy en el mercado hay un montón de cervezas, ¿no? Pero tener una marca que tenga más de 100 años no es tan fácil. Creo que alguna vez lo charlamos acá, pero no hay muchas marcas, muchas compañías que tengan 100 años en la góndola. Y contra la competencia de marcas que son internacionales o de cosas que vienen con aparente más glamour, si querés, cuando vos respetás tus raíces, vas con lo mismo, tenés tu receta, respetás, tenés tus cosas, tu fortaleza, en el caso de Santa Fe es el agua, el perfil de producto. A Santa Fe le gusta la cerveza liviana, digamos, básicamente nos gusta tomar mucho y nos gusta tomar la cerveza liviana. Y bueno, Santa Fe reúne esas condiciones y por eso sí, es de los Santa Fe. A Santa Fe la prefieren barril, más allá de que el líquido que está dentro es lo mismo. La prefieren barril y eso es muy de acá, por eso también se da que Santa Fe es un consumo per cápita de cerveza que no existe en otras ciudades, uno hace los números, es muy superior a la media nacional, a la media provincial y tiene que ver con esta cultura, con esta cosa que la cerveza para nosotros es como el asado y la cerveza, el fútbol y la cerveza, el bautismo y la cerveza, todo y la cerveza. Siempre está. ¿La receta, el líquido? No, o sea, esencialmente, seguramente en los 100 años, no sé cómo era en 1912, pero de muchos años a esta parte, la receta se respeta, digamos, a rajatabla y qué significa respetar la receta, significan varias cosas. Primero que vos definís como un criterio de cuál es la malta que necesitas para hacer la cerveza y hay variedades de malta, hay muchas variedades de malta y en esas variedades de malta vos definís cuál es la que necesitas. Esa malta tiene que tener unas condiciones especiales, precisas, por eso la malta es un cultivo complejo y cuando llega a planta es un proceso de respeto de tiempos, de que tampoco podés cambiar el lúpulo que usás, de que no cambias jamás la levadura que usás y de que el tiempo lo respetás siempre. Y digo esto porque en la creencia popular está en esto de, che, no, en el verano la hacen más rápido, en el invierno no, no, viste, no la podés tocar. Si querés hacer una cerveza que después la gente la tome y diga es la misma que me tomé hace tres meses, no podés jugar mucho con eso. Y hoy la gente es muy crítica. Digo, somos cada vez más conocedores. Tenés mucho para comparar. Y tenés mucho para comparar. Viste que hay otras marcas que empezaron con una publicidad. Bueno, ahora cambiamos y es la misma que era antes, viste, no importa cuál es la marca. Por eso te preguntaba, la Santa Fe no. No, 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 de hecho, sí, nos costaría mucho ese, por ahí ir con un mensaje así porque como que nosotros siempre contamos la historia de que es la receta que mantenemos de toda la vida. De vuelta, si el ajuste entre 1912 y 2018 y bueno, sí, 1912, las condiciones de producción eran muy distintas. ¿Quién es el dueño de la receta? ¿Quién fue el crack? Como en el caso de Schneider, es Otto Schneider. Es que el primer cervecero de esta cervecería fue Otto Schneider. O sea que es Schneider está acá. El primer cervecero de la cervecería de Santa Fe fue Otto Schneider. En el 32, el hombre se va y abre su fábrica, donde hoy hay un hipermercado, un mayorista en el norte de la ciudad. Pero él fue el primer cervecero. Después lo sucedió un alemán que era Eberhard Mayer. Y después en el tiempo, bueno, ya Santa Fecinos. Hoy es Marcelo Escota el cervecero. El gerente de calidad. Pero digamos, el general Schneider está acá porque él fue el tipo que, cuando uno ve las actas ahí fundacionales, era parte de... Y fue el primer maestro de cervecero. ¿Hay algún proceso en toda la elaboración, cuando ya la cerveza está tomable, que es más rico tomar la cerveza? ¿O que prefieran decir, oh, y antes de que pase por él? No, tiene algo la cerveza que, contrario a otros productos, mientras más fresca te la tomás, mejor es. Ajá, pero si es fabricante, digamos. Claro, porque tiene un organismo vivo, es la levadura, porque es muy sensible al calor, al sol, a que le entre oxígeno. Entonces, es un producto que tiene muchas condicionalidades para que después lo disfrutes bien. Entonces, por ahí, viste, cuando, no sé si te lo has tocado a ustedes, pero cuando nos vienen a visitar a la planta, hacemos una degustación que nosotros llamamos al pie de la vaca, en el tanque ahí con la manguerita, y, viste, es espectacular, increíble. Y por eso también a la gente gusta mucho el liso, porque el liso tiene algo que es, como los barriles no se pasteurizan, porque son de distribución local, y los tenés siempre en frío, cadena de frío, es muy fresca. El barril, después de los 30 días, al tacho. Una lata, una botella, tiene un proceso de pasteurización que hace que la vía útil sea de 6 meses. Que no afecta la calidad, pero no es la misma frescura del día 1. Entonces, por eso el barril sentimos que, wow, que fresco, es por eso, acaba de ser el laboral. Recién salido, recién salido. Recién salido. ¿Es la presentación más vendida? ¿La lata de medio? La lata de medio, no, pero está creciendo un montón. Te diría que el litro sigue siendo ahí como la presentación más vendida. En Santa Fe, en acero de Santa Fe, es muy importante el barril, muy importante. Si una marca a nivel nacional vende el 2, 3% de los litros que venden total en el año, en barril, es mucho. Y para Santa Fe, en momento del año, que es el 25, el 30%. Es un montón, en barril. Y la lata viene creciendo un montón desde el 2014 a esta parte, porque se volvió con una suerte de, no de moda, sino de conveniencia. Cuando hay más oferta, la gente dice, che, me conviene. Estoy solo, me tomo por horas muy bien. Se enfría más rápido, es más fácil llevarla. Siempre terminás tomando tres igual, viste que... No, yo me compro una, por eso, porque un litro es mucho, Juan Pablo. El autocontrol. El autocontrol. Yo voy a 6, a pack, muchachos. Y si. Porque yo lo tenés, tenés que tener el pack de Santa Fe en la ladera. Que Santa Fe sea la capital del listo, del porrón, de la cerveza, como quieras llamarlo. Y que tenga una ordenanza de tolerancia cero. No, a mí me parece que está alineado a lo que está pasando en el país y en muchos lugares del mundo. Nosotros que estamos dentro de la industria de las bebidas con alcohol, si hay algo que priorizamos es que no tenga un impacto social negativo lo que hacemos. Porque, digo, tiene que estar relacionado con un momento de disfrute. Voy a decir, llevo a mi casa, me tomo una cerveza, me junto con el amigo, me tomo una cerveza. Si en realidad empezamos a asociar a esto, al momento de un accidente, de la violencia familiar, nosotros preferimos que, si los grises son difíciles de reconocer, un liso, dos lisos, una lata, cuándo me da positivo, cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, si el gris es complicado, ok, vamos a cero. O sea, si vas a tomar, no manejes. Y viceversa, si vas a manejar, no tomes. Entonces, más allá de que las regulaciones, uno preferiría que uno se autorregule, y de hecho muchos países avanzados en el mundo no tienen tolerancia cero, hay otros que sí, no nos oponemos, digamos. Preferimos decir, seamos responsables de consumir. Juanpi, gracias por venir, felicitaciones nuevamente, por esta rubia que se lleva la medalla de oro. Gracias. Esta se queda acá, lamento decirte que no te la vas a llevar. Dos, dos y dos. No, cómo, mira, así me va. Dos packs. Hay seis acá, ¿no? Te olvidás, no hay ninguna chance. Gracias por venir, Juanpi, me gustas tenerte. A usted.